Bueno, acá estamos con Facundo Batista que le acaba de ganar 6-1 de 6-2 a Julián Cane. Facu, contame un poco cómo fue el partido, rápido, bien. Bien, fue lindo, fue divertido porque los dos jugamos bastante bien, con bastante peloteo, no fue cortado. Y tuve la suerte de que la metí toda adentro y cuando empecé a errarla me pude volver a meter en el partido. Así que estuvo muy bien, el sol estuvo complicado, pero estuvo muy bien. Bueno, importante ganar así, ¿no? Un torneo en el que es importante ganar sin ser set, vos lo hiciste y tranquilo. Sí, más que nada porque los últimos cuatro los había perdido, así que este es un poquito de confianza para los próximos. ¿Cómo te ves de acá a de cara a la clasificación? ¿Te ves con chances? Y sí, vamos a ver qué pasa. No sé cómo son los otros rivales, no los conozco, pero vamos a ponerlo mejor. Bueno, Facu, ¿querés hacer alguna dedicatoria? No, está bien. Bueno, te felicito y espero que empiece una buena racha con esta victoria. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias.